Hola dudes, yo soy Lain. En mi canal narré el manga completo de Jio, una grotesca historia de Junji Ito. Algunas cosas tal vez no hayan quedado del todo claras y para eso es este video. Espero que lo disfruten. Advertencia, va a haber un montón de spoilers, lo cual es obvio porque voy a explicar todo sobre esta obra. ¿Qué demonios ocurre en Jio? Las criaturas marinas salen a la superficie y causan destrozos en la ciudad, desde los peces más pequeños e inofensivos, hasta criaturas peligrosas como distintos tipos de tiburones. Por si fuera poco, también encontramos ballenas y calamares. Hay algo muy particular con estos seres y es que se transportan en la superficie con una especie de patas mecánicas. Lo primero que uno pensaría es que fueron creados en algún laboratorio por humanos. Da la impresión de ser el resultado de un experimento e incluso la historia nos da razones para creer esto. El profesor Koyanagi, el tío del protagonista de la historia, cuenta sobre una serie de investigaciones en la Guerra del Pacífico en la que su padre estuvo involucrado. Se estaba trabajando en armas biológicas para utilizar contra el bando enemigo. Se hicieron estudios con animales, los infectaron con una bacteria que provocaba un fétido olor que podía enfermar a quienes estuvieran en contacto con él. La idea era liberar a los animales en el territorio enemigo para afectarlos durante los combates. Había un problema con esta estrategia y es que a pesar de que funcionaba en combates a corta distancia, en junglas o islas, no era muy efectiva en campos de batalla de mayor tamaño. La razón de esto es que la bacteria deterioraba rápidamente el cuerpo de los animales, inmovilizándolos después de unos minutos, por lo que no les daba tiempo de esparcir el olor en las líneas enemigas. Sonaba como una locura pero el proyecto fue aceptado como medida desesperada en la guerra. Fue entonces que llamaron al padre de Koyanagi para encontrar una solución. Este ideó mecanismos que servirían como vehículo para los animales. Las criaturas irían dentro, esparciendo el olor, mientras que las máquinas los trasladarían. Según el profesor Koyanagi, su padre le contó que se crearon prototipos de las máquinas y las pruebas resultaron ser todo un éxito. Sin embargo, cuando trasladaban en barco los experimentos, hubo un ataque aéreo. El único sobreviviente fue el padre de Koyanagi. Todas aquellas máquinas quedaron bajo el agua, así como la bacteria y todo el equipo militar. Esta historia es muy importante porque es la primera explicación que escuchamos en la historia, pero solamente es una parte, porque lo demás nos lo dirán casi al final y, además, tendremos que especular nosotros mismos algunos detalles para tener una explicación más completa. Hay que hablar de la mayor particularidad de esta bacteria que vemos en la historia, y eso es el olor. Se describe como un hedor muy fuerte y asqueroso, el mismo que percibes cuando tienes cerca un cadáver en descomposición, uno de los olores más penetrantes y desagradables que existen. Pero ¿qué es lo que ocurre con este olor? Más adelante nos damos cuenta de que los peces que atacan la ciudad en realidad son cadáveres, ninguno de estos está vivo del todo. Lo interesante de esto es que a pesar de ser algo así como zombies, interactúan de manera más o menos similar a cómo se comportarían si aún siguieran viviendo, y esto es una de esas cosas que al principio nos muestran sin realmente explicarnos, así que debemos armar las piezas nosotros. Lo que me gusta del autor, Junji Ito, es que él sabe la importancia de no revelarlo todo. Conforme avanza la historia, nos damos cuenta que los peces poco a poco se van quedando en un segundo plano, dando lugar al verdadero peligro. La bacteria. La historia comienza con avistamientos de peces en la playa de Okinawa. Estos salen en grandes cantidades, pero al principio es un fenómeno extraño solamente de este sitio. Conforme avanza el tiempo, los peces se manifiestan en las demás islas cercanas y terminan invadiendo todo Japón. Recordemos que este sitio está rodeado por mar. Los peces causan destrozos por las calles y en los casos más extremos, atacan a las personas y destrozan vehículos. La razón de que sean prácticamente imparables es que son zombies, algo que al principio la gente no entiende. Les disparan múltiples veces y aún así no pueden detenerlos. Algo muy inteligente es que Junji Ito no trata a estos seres como simples monstruos que quieren acabar con la raza humana ni nada por el estilo. Simplemente son animales que se comportan como tal. Los tiburones persiguen y muerden a la gente porque es su instinto dentro del agua. Son depredadores y los recuerdos que este animal tiene al salir a la superficie es de eso mismo. Solo que ahí no distingue entre peces, ataca a humanos porque es la única carne fresca que hay y aún así es un acto inconsciente pues ni siquiera necesita comer. En un momento explico un detalle interesante sobre estos comportamientos. Los peces parecen no tener un objetivo en concreto, o al menos no uno que entendamos. Pero la bacteria sí que lo tiene, y en pocas palabras es esparcirse por el mundo. Al transcurrir un mes en la historia, se nos dice que el mundo entero está lleno de peces, lo cual vuelve a esta obra un drama apocalíptico. Y si nos ponemos a pensarlo, tampoco es muy descabellada esa posibilidad. La mayoría de nuestro planeta es mar, y hay zonas muy profundas que ni siquiera hemos visitado, no sabemos lo que hay. Una cantidad semejante de peces que cubren el mundo es bastante posible si de alguna forma pudieran salir y caminar, lo que no es tan posible es que alguien construya tantas patas mecánicas para que los peces caminen. Pero en un momento explico de dónde viene eso. Vemos paneles de peces cubriendo las calles enteras. Y lo más aterrador es que el ataque de los peces, por llamarlo de alguna forma, es sólo el principio. Recordemos, esto no se trata de los peces, sino de la bacteria. En el capítulo, Herederos, vemos la siguiente fase de esta invasión, por llamarla de alguna forma. Nos damos cuenta que los peces son de lo que menos debe preocuparse la humanidad. La bacteria se transmite por el aire, creando uno de los escenarios más aterradores. Una bacteria que infecta a humanos y se propaga por animales muertos que usan mecanismos para trasladarse. Reflexionen en eso que acabo de decir. Una cosa así provocaría nuestra extinción. El capítulo se llama Herederos, porque vemos que ya pasando un tiempo, los peces terminan de descomponerse y explotan, entonces sus patas mecánicas se quedan vacías. Pero no por mucho tiempo, pues los siguientes en usarlas son los demás animales terrestres y los humanos. Es un buen momento para explicar estos mecanismos. Las patas mecánicas son controladas por la bacteria, pero para que puedan moverse libremente, necesitan un huésped que utilizan como batería para la máquina. La bacteria por sí misma sólo provoca que estos mecanismos se cierren cuando perciben a alguien y que los tubos se conecten a este organismo. Movimientos relativamente simples. Los movimientos complejos de las patas mecánicas los realiza con la ayuda de los diferentes orificios de las personas y animales, aprovechándose de sus organismos y sistemas internos como el pulmonar y el excretor para sacar aire en intervalos irregulares. Lo sé, es asqueroso. Ahora hablemos de los infectados. A pesar de que parece muy fácil contagiarse por la bacteria, y lo es, hay mucha gente que tiene cierta… resistencia a esta. Kaori, la novia del protagonista, es el tipo más vulnerable, o sea que se contagia por el aire. El simple hecho de respirar aquel gas ya la estaba infectando. Pero no todos se contagian así. El profesor Koyanagi y su asistente, por ejemplo, respiran este aire tóxico y no les ocurre nada. No es, sino hasta que el profesor es herido por una de las infectadas, que la bacteria entra en su cuerpo después de que este muere. Hay gente que aguanta el contagio por aire, pero se infectan por medio de heridas, excremento de los infectados o algún contacto físico. Y luego están los que son inmunes, como el protagonista Tadashi y los chicos de la universidad que vemos al final, que no se contagian ni con el aire ni con las heridas directas. De hecho, a Tadashi lo picotean un montón de veces y sigue normal. ¿Y qué le ocurre a los infectados? El cuerpo se infla debido al gas que produce esta bacteria, le salen ronchas en la piel y despiden aquel desagradable olor. Algunos de estos pueden mantener la conciencia por algún tiempo cuando la infección está comenzando, como Kaori o el hombre que vemos aferrarse a la pierna de Tadashi en un capítulo. Cuando el infectado está en un estado avanzado, la bacteria deteriora su mente, haciendo que piense y actúe de forma errática, como algunas personas que Tadashi encuentra en la ciudad, las cuales se comportan de maneras extrañas pero aún así son capaces de darle indicaciones al chico. En la fase final, los infectados mueren. Una vez que están muertos o a veces estando vivos pero sin tener conciencia de sí mismos, la gente infectada se une a aquellas máquinas para darles energía y que la bacteria consiga más movilidad. Quienes ya no tienen conciencia propia se les ve ir a estas máquinas de forma voluntaria, pero otros son obligados por los mecanismos mecánicos de formas… aterradoras. Hay máquinas de enorme tamaño que albergan varios humanos al mismo tiempo, todos conectados con tubos para alimentar al mecanismo. Estas enormes patas son las que antiguamente llevaban ballenas o algún otro ser de gran tamaño. Lo interesante es que las máquinas fueron hechas en distintos tamaños para albergar a todo tipo de criaturas. De cierta forma, se adaptan. ¿Y quién creó a tantas máquinas? De una vez te puedo decir que no fueron los humanos. El número de máquinas se estima que está entre los 6 billones. No hay fuerza humana que pueda hacer tanto. Pues la respuesta es muy aterradora. Los creó la bacteria. Se nos explica en la historia que los mecanismos de las patas son muy peculiares, pues no tienen tornillos, ni soldaduras, ni nada parecido. Es decir, son artefactos de una sola pieza. La explicación es que todo comenzó a nivel microscópico, en el mar. La misma bacteria creó estos aparatos utilizando los restos metálicos de cientos y cientos de acorazados, barcos de todo tipo y demás vehículos perdidos y abandonados en el mar. Miles y miles de piezas metálicas que en la historia han quedado olvidadas, sobre todo en las guerras. Es por eso que el primer capítulo de Gio comienza con nuestro protagonista Tadashi buceando y encontrando un acorazado abandonado. Es una muestra de lo que vendrá. El origen de todo nos lo revela Junji Ito al principio de la historia y casi nadie lo notó. Y ahora hablemos de la bacteria, porque esta es la pieza clave y sin duda la parte más misteriosa y terrorífica de este manga. Es en esta donde Junji Ito agrega su magia. Las bacterias, a diferencia de los virus, son seres vivos. Organismos muy pequeños que podemos encontrar en cada rincón de nuestro planeta. Hay varios tipos de bacterias que tienen muchos efectos. No voy a entrar en profundidad en eso, pero es bueno que entiendan que en la historia de Gio, la bacteria de la que nos hablan es muy particular. Tanto que no vamos a encontrar en nuestro mundo algo así por la sencilla razón de que… pareciera ser autoconsciente. Tadashi, el protagonista, al ser inmune, logra exponerse de forma intensa a la bacteria y esto provoca que tenga un vistazo a su verdadera naturaleza. Y lo que ve es pesadillesco. Solo piénsenlo. La bacteria armó máquinas basándose en experimentos de un grupo de científicos. Creó mecanismos bajo el agua que la bacteria es capaz de mover de forma muy compleja usando otros seres vivos. Quizás algunos no entiendan lo complicado que sería programar una serie de movimientos como los que vemos que hacen los infectados de la historia. Criaturas moviéndose a grandes velocidades en cuatro patas, cambiando de dirección muy rápido y adaptándose a las situaciones, subiendo escaleras, agarrando vuelo para impactar con cosas o simplemente correr en enormes grupos sin chocar entre ellos. Todos estos movimientos son controlados por la bacteria. Es un organismo tan inteligente que puede hacer todo eso usando cadáveres para manipular gas. Es el principio de las máquinas de vapor. La bacteria entra en la mente de la gente y la reanima una vez que mueren, pero lo más curioso es que estos organismos mantienen ciertos recuerdos de cuando estaban vivos. Esto no quiere decir que revivan, sino que la bacteria al hacer funcionar de nuevo sus cerebros y algunas funciones básicas del cuerpo, estos repitan comportamientos que tenían al estar vivos. Por eso decía lo de los tiburones con su comportamiento de depredador y por eso Kaori, estando infectada, llora al ver a su novio con otra chica. Ella recuerda a Tadashi. O al menos, su cerebro lo hace. Ese es el poder de la bacteria. Y las figuras extrañas que Tadashi ve en el aire, son una pequeña muestra del rostro de esta bacteria. Criaturas infernales que parecieran venir de otro mundo. Y la verdad, podrían venir de otro mundo. Porque si nos vamos a preguntas más fundamentales como, ¿De dónde vino la bacteria? Nadie lo sabe. Probablemente ni siquiera Junji Ito lo sabe, o quizás sí, pero no nos va a decir todas las respuestas. Y ahora hablemos del circo. ¿Recuerdan esa parte? Quizás es la cosa más bizarra de todo el manga, y sin embargo, si entendemos bien la historia, nos damos cuenta de que de hecho sí tiene algo de sentido. Es decir, sigue siendo un momento increíblemente surreal y absurdo, pero que en ningún momento contradice la lógica de la trama. El único objetivo de la bacteria es esparcir su hedor por el mundo. El circo Citrus es un sitio donde algunos humanos que no están infectados, conviven con la bacteria por medio de criaturas que sí están infectadas. La bacteria toca los instrumentos sin que los payasos infectados muevan los dedos. Son instrumentos de aire, así que la bacteria sólo controla el gas que sale de las flautas. Por cierto, en caso de que no haya quedado del todo claro, la bacteria controla el gas. Vemos como este mismo gas jala a una de las personas hacia una máquina para conectarla con esta. Tadashi puede ver como este gas toma la forma de manos que parecen querer tomar a la gente, solo que no tiene efecto en él porque al ser inmune, no hay forma de que la bacteria infecte su organismo incluso si lo respira. El circo es una forma en la que el hombre del sombrero trata de unificar a la humanidad con la bacteria, algo muy extraño que nace de la simple fascinación por esta. De hecho, igual que Tadashi, el hombre del sombrero también ve la naturaleza de la bacteria y es posible que sea inmune o quizás ya esté infectado, es difícil decirlo. En el circo hay humanos normales y también infectados. Debo mencionar que esto del circo es un segmento que se nota que Junji Ito hizo para ponerse creativo y hacer algo diferente. Quería experimentar con el concepto de Jio y agradezco que a pesar de que es súper extraño, sigue la lógica del resto de la historia. Antes de terminar hay otra cosa que aclarar y tiene que ver con la máquina de Kaori y del profesor Koyanagi. Al ser estos aparatos creados por humanos, parecen darle cierta autonomía a los personajes. Ellos controlan sus máquinas y no las controla la bacteria, pues esta no creó aquellos artefactos. Esto es interesante porque al tener autonomía, Kaori decide atacar a la asistente al verla cerca de su novio y el profesor Koyanagi decide llevársela en una especie de acto egoísta. Por eso la bacteria considera a estos dos como enemigos, pues a pesar de poder entrar en sus cuerpos para reanimarlos, no los puede controlar. Es por eso que Kaori es capaz de mover la mano y activar su propia máquina. Esto da como resultado que los otros seres ataquen a Kaori y dejen su cadáver calcinado al final de la historia. También debo aclarar que a pesar de que pueden controlarse y conserven ciertos recuerdos, estos ya no son ellos mismos. De lo contrario, Kaori y Koyanagi razonarían cuando Tadashi y la asistente intentan dialogar con ellos. Más bien actúan por instinto como los tiburones y demás animales conectados a las máquinas. Este manga de Junji Ito es muy interesante porque es una de sus obras que tiene más explicaciones. Casi todo está aclarado y lo que no nos dicen directamente no es muy difícil de intuir. No se nos confirma del todo el origen de la bacteria, pero las preguntas importantes están todas contestadas. Lo único que no sabemos es si al final la humanidad se salvará, si encontrarán una forma de combatir la bacteria o no. Pero eso es lo menos importante ya que la historia realmente trata de Tadashi y Kaori, todo lo que pasaron y su trágico final. De hecho hablemos un poco del final. Tadashi está al lado del cadáver de su novia viendo la marcha de todas las criaturas infectadas por el hedor. Pasa un último momento con la que fue su novia, solo se queda al lado de ella. Una vez más Junji Ito nos muestra su lado emocional. El final de la historia es muy satisfactorio porque es el último adiós entre Tadashi y su novia. Para mí eso es más significativo que saber si el mundo se salvará o no. Saber si al final vencen a la bacteria es literalmente lo que menos me interesa de la historia. El final es perfecto tal y como está. Y ponerle una conclusión más de película de Hollywood no le ayudaría en nada. Jio y la mayoría de las historias de Junji Ito son de hecho muy personales, por eso no tienen un gigantesco elenco de personajes, sino que siempre se enfocan en uno o dos y sus vivencias y sufrimientos. Por eso me gusta el final, porque es fácil empatizar con Tadashi después de haberlo visto pasar por tanto. Yo soy Lane, nos vemos en otra. En mi canal he narrado la historia de Jio y la de Uzumaki por si las quieres escuchar. Tengo otros videos que podrían interesarte como uno hablando de la serie de Invencible o la película de 1917. Suscribiéndote y activando la campana podrás ver nuevos videos similares que pueden gustarte. Para apoyar la creación de estos basta con darle like y dejar algún comentario. Compartir el video con alguien también ayuda. No olvides que tengo redes sociales y otros canales.